Vais a darle el vasil de esto un poco? No. No? No. A ver. A ver. Va mirándote. Sí. Mira para que se ve. No. ¿No quiere ser eso? ¿Para todo? ¿Para todo brillo o agrafa? No, está agrafa todo. No te dicen nada. hay que montarlo todo? todo el barro también? no, no, no a cortarla, la voy a cortar